Bienvenidos a este nuevo video de Disney Infinity Star Wars The Force Awakens, es asquerosidad. Acá, acá. Bueno, por las obvias razones de todas, si como ustedes saben, las secuelas son una porquería, pero lo estoy grabando porque aparece Kylo Ren como jefe. Y me parece que va a ser la primera vez que lo enfrentemos como un boss fight. Así que, bueno, lamentablemente me tendré que fumar esta porquería. La historia, si quieren dejen dislike, eso no tengo problema, desuscribanse si quieren también, pero bueno, lo voy a darle. Voy a hacer look, arrepiado, espera. Yo no estoy escuchando los sonidos. Ah, pensé que se había muteado todo. Bueno, a ver. Voy a hacer el que tenga el celular láser, si este negro tiene el celular láser me lo quedo, si esta guacha la tiene, no, mejor me quedo con el negro, ya fue. Ah, mirá, 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 mirá. Puedo cambiar de experiencia. ¿Qué carajo es esto? Igual, ahora que lo pienso, me parece que... Pero me está incomodando, siento que el volumen está fallando. No, casi me salgo del juego, nada que ver. ¿Audio? Sí, anda bien. Va, ya está. De vuelta. Bienvenidos a trono... Ah, retarado. Eh... a ver. ¿Vos qué tenés? ¿Y vos? ¿Solo tiro el bastón? Y mejor. Mientras no tengo el celular láser, genial. Yo voy a ir probando con cada personaje, para ir probando. Esto no entiendo un carajo, ¿qué es? Los discos redondos, discos sajonales, no sé. Eh, sajonales, qué cancha de madre. Bueno, vamos a darle. Quizás cuando arranque cada episodio de este Lesple, voy a ponerle... Voy a cambiarle el título a, no sé... Eh... Las aventuras del negro. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Bienvenidas a este nuevo video de Disney Infinity 3.0 Star Wars! Eh... Kratos se tira del precipicio. Me va a dar mucho más con decir su nombre. Su título. Por eso le estoy dando el acceso total a que me dejen dislike. Hace mucho tiempo una galaxia muy, muy lejana. ¿Puede ser que me haya agarrado un gallo? No, hace mucho tiempo. Star Wars. Episodio 7. La decadencia de la fuerza, deberá llamarse. Han pasado 30 años desde la destrucción de la segunda estrella de la muerte. Luke Skywalker se volvió un pelotudo. Desapareció y la princesa Leia dirige la resistencia contra la malvada Primera Orden. No, yo creo que era la Tercera Orden, déjate joder. En un intenso desesperado por conseguir la ayuda del Jedi desaparecido, Leia envía a su mejor piloto, Poe Dameron, al planeta desierto de Jakku para continuar con la búsqueda. Poe obtiene la información vital sobre la posición de Skywalker que queda almacenada en su droide BB-8. Pero poco después es capturado por Kylo Ren. Vamos. Una tota gente de la Primera Orden. Fin. El humano. Un standtrooper rebelde libera a Poe de su cautiverio en el destructor estelar que orbita alrededor de Jakku. Juntos intentan escapar en un cazatai robado y regresar al planeta para recuperar BB-8. Decía que tengo el logo activado, viste, si no me van a reclamar porque piensan que me estoy robando la intro de la película. Hijo de puta. ¿Qué es el traidor? Ayudó a escapar el piloto de la resistencia. Búsquenos. Ahora. Los sensores muestran que están en la plataforma de atraque 2, señor. Espere. Plataforma de atraque 3. Así es como vuelo a la resistencia. Yo no vuelo, Kastner. Ay, tú eres el Stormtrooper. Bueno, no más. Cuidado. Seguimos volando, ¿no es así? Bueno, sí, bueno, sí, bueno. ¿Hace dónde está la salida? Tata, 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 tata. Esto se ve bien. Cierran las puertas de la plataforma de atraque. Hay que apagar el sistema de seguridad. Empiezo a preguntarme si esto fue buena idea. Ay, tenemos compañía. Yo no hice nada. Ah, no puedo mantener apretado. ¿Qué pasa? Ay, vamos rápido, boludo. Espera, ¿cómo carajo no me choco, boludo? Fue medio mierda el filtro de máscara de Kylo Ren, pero bueno. Es Kylo Ren, así que... No puedo pegar ningún trooper. Estamos en camino de B-8. Ven, me agucho. Ah, pensé que había explotado por esto. Pensé que había reventado el Tile literalmente, boludo. Ok, qué curioso. Acá... Señor, el cazarrobado se estrelló en el planeta. ¿Envié un destacamento a buscar sobrevivientes? El mapa Skywalker está en ese droide. No debe caer en manos de la resistencia. Ofrece una recompensa en Yaco por una unidad BB Naranja y Blanco. Recuperada sin daños. Acá es la primera vez que manejamos tres personajes en lugar de cuatro. Ahora que siempre manejamos uno. Hola. Excelente. La nave se estrelló, perdí al piloto y todo lo que tengo ahora es esta chaqueta. ¿Ese es él? No es él. Espera, ¿qué estás diciendo? Oye. ¿Quién eres y dónde conseguiste esa chaqueta? ¿Quién eres? ¿Y por qué me estás gritando? La chaqueta. Este droide dice que se la robaste a su amo. Oh, entiendo. Eres el droide de Poe. Eres BB-8. Lo rescaté de unos peleoneros. Estaba decidido a encontrar a su maestro. De nuevo, ¿quién eres tú? Solo soy alguien que quiere ayudar. Puedes llamarme Finn. ¿Y tú eres? Rey. Escucha, Rey. El amo del droide es Poe Dameron. Y él me dijo que BB-8 lleva información importante para la resistencia. Necesitamos salir de este planeta y rápido. ¿Puedes ayudar? ¿Qué te parece? ¿Estás seguro de qué es lo que Poe querría que hicieras? Ayudaré. Pero a cambio, iré contigo a buscar a la resistencia. Eso es algo con lo que puedo vivir. No que tenga opción. Onkar Plot tiene las únicas naves en la ciudad, pero no es digno de confianza. Así que déjame hablar a mí. Lo sigo. Bien. Cuidado con los socavones. Están por todas las pachitacas. ¡Ja! Se murieron. Ya te imagino. Ya estaba a punto de decir, menos mal que elegí a Finn. Tipo, Poe se había hundido con el Tai en la arena y de la nada Poe salía a buscar a Poe. ¿Viste? Re mierda. Pero Poe, el juego móvil. A ver, dispara. La guía de la misión indica la dirección y distancia hacia tu siguiente misión. ¡Ah! Mira, puedo dar a Apurio. Hmm. Ajá. Bien. Y con... ¡Uy! Bueno, mejor busquemos una salida. Aunque con cuidado. Estas viejas naves se vienen abajo cuando menos lo esperas. Creo que tengo esquizofrenia. No está ni siquiera al lado mío. Para. Eh... Ajá, ok. Vamos a probar a la... A la vieja esta. No, no, no. Eh, acá. A ver. ¿Qué tenés de útil? Me llego a ver con usar el láser, me voy a cortar los huevos. Aquí tiene bastón nomás. Ese blaster, ¿dónde carjó lo conseguiste? No es momento de alejarse, BB-8. Está diciendo que tengo que... No, ni en pedo. O sea, solamente van a aparecer diálogos de Rey porque es la más poderosa. Sí, 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 sí. No, no, yo voy a ser el negro. Era más cercano a... Yo quiero un personaje que se parezca mucho a The Kratos. Mejor buscaré cómo ir más arriba. Listo. Creo que en ningún momento de este lesplay voy a usar un sale láser. No, 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 no. No, 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 no. Pero bueno, como ustedes saben, Rey en ningún momento fue entrenada. Ni siquiera fue Luke Skywalker y se volvió poderosa de la nada. Además, me atrevo a decir que en este lesplay, en Disney Infinity, Luke hizo lo mismo. Ni siquiera fue a Dagobah y se convirtió en un Jedi y así de la nada. Y hablando de eso me sigo preguntando cómo carajo hizo Kai Katarn en su travesía durante todo Jedi Knight. Porque, viste, no fue entrenado nunca. Realmente siguió enfrentándose a los discípulos de Shrek y se convirtió en un Jedi automáticamente. Eso todavía no lo entiendo. Pero bueno, por algo es buen personaje, yo no voy a decir que es una mierda de la nada, eh. Final. Ah, ¿qué es ese iconito de ahí? ¿Era chatarra? Cinco atrás chatarra podías comer... Sear... Comercializar... Podías comer chatarra, casi digo. Cinco atrás chatarra podías comercializar. Voy a entrar, fui a estradiar. A ver, ¿cómo es esto? Ah. ¡Hop! Sí. Ok. Se le caía todo arriba al negro se moría, ¿no? ¡Hop! 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 ¡Ay, mierda! Sobreviví a otra vez Si te derranta puedes volver a empezar desde los puestos de control activados ¡Uh, ahora me avisás! ¡Boludo! Te ganaste una estrella Puedes ganar hasta tres estrellas en cada misión por completar objetivos opcionales Ve tu diario de misiones para volver a jugar misiones y ganar más estrellas ¡Oye, sonda! ¡Ah, reparar! Pensé que se fue a... Ah, pensé que era para tradear, no sé ¿Pero reparar qué, por ejemplo? Los rotos que te ayudarán en tu viaje ¡Ah, listo! Va, va, va Si, eso es lo bueno cuando empiezo otro... Les played a Disney Infinity, te dan nuevas técnicas BB-8, yo me quedaría cerca en tu lugar ¿Por qué BB-8 y no BB-8, boludo? Me estás cargando ¿Ves por qué lo trae que juega en inglés? Chupame la pija ¡Hey, Obi-Wan! No tengo suficiente Ah, cierto, ya puedo aumentar el nivel a Finn ¡No dejaré pasar esto! Hop, hop... ¡Ah! Árbol de habilidades Ah, siempre tiene el mismo chiste Al mantener F, Finn se queda parado y dispara a un blanco ¡Qué racismo! Mueve el mago para cambiar los blancos, seguirá activo mientras mantenga presionado F Mueve el mago para cambiar los blancos Y le pongo... ¿Cuál le pongo? ¡No, no, no! Ahí tengo el Obi-Wan Kenobi Una para invitar al personaje representado a unirse en esta aventura Uy, me cagué todo, pensé que era Kaleo Rémbolo WTF Vamos a... Bien, a ver... No le estoy viendo la zona ¡Qué frío que hace, mierda! ¡Qué frío que hace, mierda! Bien... Cierto que con clic derecho se tiraba, conches de madre ¿Qué está ahí? ¡Dart Vader! ¡Oh, oh, oh! ¿Para qué le maná, cabrón? Ah, no, no es maná, qué pelotudo ¿Cómo voy a usar maná? Esa es Sabine Brent, ¿no? Sí Ah, ya hay otro... Estoy sin ganas de hacer nada... Ostras... ¡Asos Katano! ¡Asos Katano! ¡Ah! Porque he gritado el otro Eh... Vi otro más por acá... ¿Dónde era? Otra fecha de personaje Me está atacando a mí, pelotudo ¡Oh, oh, oh! Anakin Skywalker El Predator Vader El Predator Vader Yeah Bueno, vamos Vamos a las misiones ya Porque parecía el otro lado, el otro Rey... Es mejor que tengas algo bueno para mí Puedo mover la basura que trajiste la última vez Olvídalo, Onkar Estoy aquí como cliente Necesito una nave Olvidas Que trabajas para mí Así que sé cuánto ganas No hay nada en mi tienda que puedas pagar Resulta que traje algunos amigos Y esos amigos Tienen... Créditos ¿Ellos tienen créditos? Bueno, no es que tenga uno conmigo ahora Es lo que pensé Vuelve cuando hables en serio A no ser que... Quieras vender ese... No... El droide no está en venta Volveremos ¿Quieres hacer negocios? Vuelve cuando tengas suficientes artículos recuperados que vender Bueno... Para ayudarte con tu navegación, este holomapa muestra tu entorno inmediato e indica si hay misiones, amenazas y otra información útil Las flechas indican donde destacan el punto de interés de alza Uy, la puta madre, tengo un montón de... Recoge... Dos mil objetos reciclados Juego de aventuras Vamos a hacer este Vamos a empezar con las misiones secundarias Vamos a hacer este Esos estúpidos droides ratón son tan difíciles de controlar Si lograra atraparlos les pondría... Cerrojo de seguridad Puedes darme algún provecho Oye... ¿Podrías acorralarlos y traerlos de regreso? Si lo haces... Te... Daré algunos objetos reciclados Bien... Voy a coger los droides de servicios y llevarlos con su daño Si no son droides de imperiales... WTF? Bien... Uno de tres Acabaste de toser Esa No salió de la nada, boludo Ah ya Uy, ¿Por qué giraba así? No, pará ¿Cómo hiciste ese movimiento de levantarte? ¿Cómo aprendiste a hacer eso? Vení Parece que me iba a atacar el T también, boludo Todo el mundo me atacaba, boludo Todo el mundo me atacaba, boludo Porque soy negro Bien, un Maynok ¿Dónde estás? Dios mío Ah, estas misiones de taxi Aquí son interminables encima Bah, no sé si son interminables Pero yo no me quiero arriesgar a terminarlo Porque me voy a sentir perdiendo tiempo el pedo A ver... Me encanta cuando tose Me encanta escuchar a la gente toser Tardo... ¿Llamar vehículo? Ah, uy... ¿A ver se puede? Chúpame la pija Quiero a ver si me podía agarrar un speeder, viste Para ir más rápido Por ahí con más velocidad Por ahí con se llama speeder ¿Eh? No te me escapes No te me escapes ¡Ja! ¿Qué esquizofrenia? Estás solo, boludo No, lo hice ¡Pfff! Se pegó un tiro ¡Uy! ¡Va a explotar! ¡Alejate! A ver... ¿Qué más tenemos por hacer? Tuki ¡Ja! ¡Te cagué a piñas! ¡Ah! Ahora me vas a dar misiones interminables, hijo de puta Ya va siendo hora de que... De que... De que le lleve los droides... Ratón al comprador Reciclé unos propulsores en perfecto estado para mi nave Pero unos... Valeantes locales me los robaron Sé que tienen que estar por aquí Programé los droides ratón para que desactiven los rojos de seguridad Podrías encontrar... Podrías llevarlo para la ciudad Para averiguar... ¿Dónde están mis propulsores? No, por la ciudad Recuperé las piezas del propulsor No puedo llevar los tres Tengo que llevarlos uno por uno Puta que te parió Ahí tenés la concha a tomar... Ah, fuck Ahora veamos que puedes hacer... Me salió un bicho... Me agarraba y me comía, viste... Ahí va... Uno de tres... ¿Qué son? Eso no me son de taxi... A ver... No sé que son esas misiones moradas... Pero me parece que son interminables... No sé... No sé... No sé qué son esas misiones moradas... Pero me parece que son interminables... No sé... No sé... No sé... Ya... Ah... Pensé que era un pozo, bolu... Estaba todo oscuro... ¡Hu! ¡Mmm! ¡Yada! ¡Ay, no te que pasa con tu yada! Yadlara... ¡Jejeje! ¡Comela! Eso salio muy bien, creo. No, no... Ya hay que ver a donde carajo... Lo tire ¡Eh! ¡Salá! ¡Salá! Yo quería pegar al Maino con el Con la mierda esta que tenía ¿Dónde te...? ¿Dónde has conchado a tu hermana? ¿Qué forro que sos? ¿No solo me hiciste gastar? ¿Dónde te fuiste? ¿Qué...? ¿Cómo llegó hasta ahí? Me estoy mareando Esto es una joda ¿Cómo mierda llevaste hasta ahí, boludo? Ay, no puede ser ¿Puedo ir más rápido, sí? Creo que sí Voy rodando Voy rodando Puedo ir a recuperarte, ¿no? No seas culiado Ok Todo por tratar de matar a un Minok Tengo que recuperar al Bichoate choto, boludo De la loma del culo Solo porque Vaya a saber cómo carajo Se teletransportó hacia allá, boludo Dejate joder Y que si me estoy gastando Chatarra de más, boludo No No Tomate la concha de tu madre Me volviste a hacer gastar Chatarra al pedo Forro, hijo de puta Has localizado un holocron Cada uno contiene una versión artística De un momento en la historia galáctica ¿Puedes ahogarme bien los huevos? Hijo de puta Vos te venís conmigo La re concha puta de tu hermana No sé cómo fija el sistema Llega hasta acá, boludo No te me escapes Vení Boludo Ahora veamos ¿Qué puedes hacer? ¿Qué es ahí? ¿Qué es eso? Arre Va Eh Vamos por este Sí, que hasta ahora mucha vida No me estás quitando Así que Oh my shit No sé qué intenté ser Shit Vale, la gordo No me santa, no me santa No me santa No me santa No me santa Vos Great Ah, cancelar misión Ah, retorado Ah Ok, lo tendré en cuenta No, vos sos joda ¿Vos crees que para hacer estas misiones Tienes que gastar más chatarra? Estás jodiendo, boludo No, ni siquiera tengo Boludo, la puta que te parió Con estas misiones te voy a dar más chatarra Ahí tienes que Para hacer Ganar esas chatarra Tienes que gastar más chatarra ¿Cómo conseguís gratis este juego? Ah, tenés que comprarlo Ah, ah, ah Son de esos típicos tutoriales Berreta Quien sea, me acuerdo Haber visto un video De ¿Cómo descargar el Jedi Survivor? Y el hijo de puta El video Compró el juego de la cara No puede ser, boludo ¿Cómo conseguís gratis? Y lo compra Y que encima dijo El título como el culo Dijo Jedi Dios, Dios me cago en la puta, boludo Gente de idiota Así en todas partes Ahora veamos ¿Qué puedes hacer? Pum, explotar Uy Ok Los voy a matar a todos ¿Dónde está? Hola No Le refuerzo, te liga Lo tengo Y esto, a ver Bueno 300 chatarra Ando sin ganas de agar, boludo Tengo un sueño Creo que dormí como el orto Parezco de esos videos Cuando grababa el 2019 Y el 2020 Con lo que no hablaba Una mierda Que hablaba sin ganas Me acordó mucho Esa época oscura Donde estaba en una No voy a hablar con vos ¿Para qué me sacaba él entonces? Busca el icono Para tu próxima misión Visto Ya Vamos a la primera misión Que me encuentro Que sea azul Otro más Basta Oye Parece ser alguien Que podría ayudarme Trato de mejorar el diseño De este speeder Que rescate Si no te importa Ayudarme a hacer Algunas pruebas De calibración Te recompensaré Por tu tiempo Sube el speeder No seas tímido Me subo y explota Como que tímido La concha Toma Hay que probar Los propulsores Adelante Trata de avanzar Descuida Tengo encerrado El speeder Eso es Continúa así Una vez más Justo lo que esperaba Ver Ahora Si no te importa Veamos si puedes Detener esa cosa La diseñé Para que funcione Si inviertes El poder de propulsión De nuevo Por favor Solo así Excelente Ahora también Añadí un poco De energía Para darte un impulso Sobre los objetos Poco elevados En tu camino Anda Pruébalo De nuevo Por favor Solo así Y por último Algunas obstrucciones Son demasiado grandes Para saltarlas Prueba el blaster Que integré En el speeder Opa Te puedo disparar Eso es Continúa así Todo funciona Como yo esperaba Con algunos ajustes Y adiciones Estaré listo Para venderlos A los residentes De este puesto De avanzada Bien Al siguiente desafío Eso es Esa misión Se hizo muy cortita Oh si Ay no Lo acorde De short short Vamos Vamos a aumentar Bien Otra Hay dos Misiones Mierda Tiene una exclamación Por ahí Ahora Uy Parece Kuzulu Parece Kuzulu Ese chavo Le turbio Quiero dar la vuelta Pero al final Termina siendo Nada No dije nada ¿Por qué no puedo mover la cámara? Para que me voy a dar Yo tratando de manejar el coce Mientras el otro me ataca La concha de tu madre Spider de mierda Dale Puto de lordo Yo tratando de moverme Y vos me cagaban matando A ver Encontrar tormentas de arena Me aburre Mis amigos Si yo necesitamos hacer Algo emocionante Mi hijo de este Encontramos una máquina De a los juegos En la tienda de Unkar Si la arreglamos Seguro que podremos Jugar un montón de juegos Geniales ¿Podrías ayudarnos? Dale Sales ese Arredder Activa la máquina de juegos A ver que sale Hmm Piloto Die Ataca las defensas De la rebelión Mientras te acercas A su ace Muéstrenle a esa escoria rebelde Lo poderoso Que es el imperio Que toco A Typhighter le encanta girar Vamos Toro Para Para que re toco Toro Atentivo Atentivo esto Escudos Shields Escudos Máximo multiplicador Tiempo extendido Tiempo extendido Tengo que seguir así Máximo multiplicador Lasers 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 Oh Uh Que roto Están muy rotos Tuki 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 Láser 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 Hijo de puto Me refiero Sí Máximo multiplicador Láser Láser Eso Dame Láser Láser Máximo multiplicador Uy Tobi Máximo multiplicador Láser Máximo multiplicador Si me sirve Tuki Torpedos Tiempo extendido Torpedo Torpedo Me entretengo más con esto Que con la mierda De la historia Cuidado Places ¿Me ha pensado? No Uy Mira las pasivas Oh Places Máximo multiplicador Escudos Máximo multiplicador Torpedo Nivel de comandante Alcanzado Wow boludo Que bueno que está Nuevo record Esto será útil Queriendo Speeder A ver Puedo jugar el otro El del El X-Wing Es carmosa Espacial Ataca la primera línea Defensa del imperio Ok Todos los pilotos En formación Eliminen a los Casas A los Casas Láseres 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 Ya recagó el último Listo Vamos No Places 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 Voy a ratonear Voy a ratonear Torpedo Voy a seguir ratoneando Eh 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 Láseres Tiempo Extendido Máximo Multiplicador Venga 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 No calma Venga No calma Venga Venga Me da re rata Para hacer eso Ah ya Acá está Como giro Escudos Escudos Máximo Multiplicador No Yo creo Los misiles ¿Dónde estaban Los misiles? ¿Cómo se hace Para hacer que Saca unos misiles? No Lo mínimo Ya lo tengo Sigo No agarrar El tiempo Así Lo termino No busco Hacer el mayor Rescord Mundial No se Confundan Gracias 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 Vengan Vengan acá Tímido Vale Ale 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 Náximo Multiplicador Láser Máximo Multiplicador Máximo Multiplicador Topedos Topedos Oh la mierda Cuantos Topedos Voy a tirar Vengan acá Tímidos Eh Vengan acá Cagones Mira que lo decía Nivel de comandante Alcanzado Nuevo Réjord Bien Bueno Espero que les haya gustado Este video Suscríbete Si les gustó Dejenle Comité Atiré La campanita Notificación Que les guste Mucho Para que se nos vemos Otra vez Es el show Vámonos 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 Gracias por ver el video.